¡Suscríbete al canal! El otro día estaba hablando con un amigo y me preguntó Oye Ren, ¿cómo era eso de que si te compras el EA Access? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo funciona esto? Que no me acuerdo, porque en realidad es lo mismo de todos los años, más o menos Pero bueno, hay ciertos pasos que hay que seguir y quizás la gente no se acuerde de todos Porque de año a año se te va olvidando Así es que bueno, vamos a explicarlo aquí un poco pasito a pasito Aunque es una cosa sencilla, aunque requiere quizás algo de tiempo Pero es que nos vamos a ahorrar pasta, ¿vale? O sea, estamos hablando que la edición Ultimate que vale 99,99, o sea 100€ Pues nos va a salir por unos 75€, cosa así, ¿vale? Así es que bueno, yo creo que... Y vamos a poder jugar en Play 4 y en Play 5 Que bueno, yo creo que es una cosa que va a estar muy bien Sobre todo para la gente que juega a Clues Pro Me ha explicado más adelante Y si os parece, vamos a ver cómo lo hacemos Bueno, pues lo primero que vamos a tener que hacer va a ser ir a Instant Gaming Puede ser en cualquier otra página de estas que vendan... Que sea un poquito... Bueno, yo os digo que con esta nunca jamás he tenido ni un solo problema, ¿vale? Es súper sencillo, vienes aquí, entras en Instant Gaming Vas a PlayStation, bueno, a tu plataforma, la que sea, ¿vale? Que yo supongo que será parecido Yo en mi caso es PlayStation 5, bueno, entro aquí Y bueno, fijaros qué pedazo de oferta, ¿no? Te dan 100€ en el monedero por 79,99, ¿no? Por 80€ Así es que ya del tirón nos vamos a ahorrar 20€, ¿no? Porque vamos a gastar... Vamos a comprar... Vamos a tener 100€ en el monedero para poder gastar por 80€ Así es que bueno, ahora mismo, a día 1 de septiembre Tenéis esta oferta, que yo creo que es muy buena, ¿vale? Lo podéis igual encontrar por ahí algún... Que sea incluso más barato, lo que sea, tal Pero bueno, yo os recomiendo esta Que yo, yo personalmente no me patrocinan ni nada Pero yo nunca he tenido ningún problema Vais a buscar el EA Play, ¿vale? En el buscador, ¿vale? Y vais a adquirir un mes de EA Play ¿Por qué? Porque te cuesta 4€, 3,99€ Y vamos a poder disfrutar de un 10% de descuento Durante un mes Tanto en FIFA Points como en el juego en sí Que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, tenéis que acordaros O sea, acto seguido de contratarlo Luego lo vais a tener que descontratar, ¿vale? O sea, vais a tener que ir a... A vuestras suscripciones Y que no se renueve Que no se autorrenueve Porque si no os van a estar cobrando cada mes Esos 4€ y es una cosa que no queremos, ¿vale? Así es que no nos sirve absolutamente para nada Así es que, bueno De momento vamos a tener un mes Hacemos eso Nos desuscribimos Pero nos va a mantener nuestro mes, ¿vale? Así es que hasta el mes que viene Vamos a tener acceso a EA Play Y luego, bueno, pues simplemente Adquirimos el juego Con nuestro 10% de EA Play O sea que la jugada es Nos hemos gastado 80€ Ahora tenemos 100€ en el monedero De esos 100€ le tenemos que restar 4€ Para el EA Access Pero es que nos van a hacer ahora un descuento Como estáis viendo, ¿no? Entonces, en el caso mío Que yo voy a coger la Ultimate Edition Que es en la que puedes jugar al juego Tanto en Play 4 como en Play 5 Porque los que jugamos Clubes Pro Tampoco sabes muy bien dónde vas a acabar, ¿vale? No sabes si vas a jugar igual en Play 4, en Play 5 Igual cambias de equipo, igual no No se sabe Así es que, bueno, yo en mi caso Y además, como tengo la cuenta compartida con mi hijo Y mi hijo, sus amigos juegan en Play 4 Pues has hecho alta por jugar en Play 4, ¿no? Entonces, bueno Hacemos este pago inmediato ¿Vale? Nos cuesta el juego que valía 99,99€ O sea, 100€ Nos va a costar 90€ Porque nos ahorramos 10€ teniendo el EA Access Así es que, joder, más barato todavía, ¿no? Vamos, en resumidas cuentas Que al final Hemos pagado 80€ Y se nos va a quedar Vamos a tener el juego Un mes de EA Access Que nos va a venir muy bien Para aquellos que queréis comprar FIFA Points Os hacen descuento también Teniendo el EA Access Y además nos ha servido para el descuento del juego Y además Nos van a sobrar Unos 7€ por ahí, ¿vale? En nuestra cuenta En nuestro monedero O sea, hemos pagado 80€ por la versión Que vale 100€ Tenemos derecho a un mes de EA Access Y encima nos sobran Más o menos 7€ En nuestra cuenta Así es que, bueno Yo creo que Esto Fundamental, ¿vale? De suscribiros luego Que si no os van a cobrar esos 4€ Por el EA Access El mes siguiente Y bueno, pues Eso ha sido todo un poco, ¿vale? Bueno Yo vuelvo a repetir ¿Vale? A mí no me pagan Instant Gaming Ni EA Sports Ni nada, ¿vale? Es el que lo quiera hacer Que lo haga Yo es como lo hago Lo hago así Quería compartirlo con todos vosotros Para que os ahorréis unos eurillos Y os salga un poquito más económico el juego Luego además ya sabéis Que tenéis la opción De compartirlo con otra persona ¿Vale? Y de esa forma Pues que te salga un poco A mitad de precio, ¿no? Aparte De todos los descuentos Que os he dado yo, ¿no? Yo lo tengo compartido con mi hijo Así es que A mí Ya te digo que Compro un juego Y jugamos los dos, ¿no? Independientemente El uno del otro Nada Si tenéis algún problema O lo que sea En la caja de los comentarios No lo dejáis Yo intento ayudaros, ¿vale? En todo lo que pueda Y nos vemos en el siguiente vídeo Dejar ahí un like Y aguragur ¡Suscríbete al canal!